Planta de Nesl y North Carolina, para que es un honor, primo de Carolina Márquez, tiene un buen linaje en la parte de la enseñanza, y es un honor y es un placer. Muchas gracias. Un fuerte aplauso por favor. Bueno, sí. Bueno, mucho gusto, vengo desde el futuro, y dicen que Colombia va a ganar. Que Colombia ganó, en el futuro Colombia ganó. Que Colombia ganó, vengo desde el futuro. Bueno, mucho gusto. Gracias, Mario Márquez, y soy el gobierno de Atlanta, Georgia, soy un ser humano, como ustedes. Yo creo que he sido uno de los emprendedores en el sur, este es el país que más ha fracasado. No soy el futuro. Muy fracasado, y la verdad es que tanto, tanto fracaso, me llegó a perder cada uno. Yo he perdido en el 2009 con una melena, más de grande, y queda como va el cuento. No fue fácil, soy sobreviviente, soy sobreviviente a todos los centros de emprendimiento. Estaba en situaciones bastantes, yo creo que bastantes anhelas, o bastantes similares a las de muchos de ustedes. Y les digo algo, nunca se termina. Siempre, siempre hay retos nuevos, siempre en el emprendimiento existe la fecha de caducidad. Entonces, una de mis frases es, el éxito, para mí, como yo lo percibo, es la suma de muchos ingredientes, como los que habíamos acá, muchos ingredientes, pero todos tienen fecha de caducidad. Todos. Dependen 100% de la renovación constante. Entonces, a eso nos pasa a nosotros, los emprendedores. Los empresarios. Siempre estamos en búsqueda de cuál es el producto, cuál es el sistema, qué es lo que no funciona, y que la verdad, yo soy un sobreviviente. A eso les quiero hoy regalar un poco de mi tiempo. No les quiero demorar mucho, porque entiendo que a esta hora ya todo el mundo quiere irse a casa. Yo también me quiero irse a casa, pero sí les quiero compartir algunas estrategias que a mí me han funcionado como emprendedor, y que yo sé que puede aportar mucho valor para ustedes. Bueno, no tengo de además, o sí, o no, no las pasaron. No, de las envidias del grupo. Si quieres envíamela, sí. Bueno, sí, yo se las quería enseñarles algo. Para mí, es por decir que lo más importante, más que cualquier cosa, es conceder a nuestra vida a Dios. Eso realmente ha sido un éxito en mí. Conceder a mi vida a Dios ha sido lo que me ha dado la fuerza, me ha dado la sabiduría, me ha dado la inteligencia. De estar aquí contándoles a ustedes mi historia, Dios es maravilloso. Que hice yo en el año 2009, se me volvió a iniciar este proyecto Márquez Foods. Bueno, me empezó a ir supremamente bien. En el año 2011, debía más de un millón de dólares en el negocio. Me estaba yo supremamente bien. Me estaba bien endeudado. Pero lo más tarde es que yo no sabía por qué, me estaba yendo tan bien. Entonces, yo le pedía a Dios, le pedía a Dios mío, dame sabiduría, dame sabiduría, dame sabiduría. Y el man me mandaba a prueba, a prueba, a prueba. Entonces, me estaba llenando de sabiduría. ¿Cierto? Porque, lógicamente, tú pides sabiduría, te dan pruebas y te dan riesgo. Y, bueno, empiezan a aprender tácticas y cosas. Y fuera de lo que nosotros somos tan perseverantes que seguimos y seguimos y seguimos y seguimos. A mí me pasó una de las historias tristosas de este emprendimiento. Fue que yo revisaba mi celular y yo decía, bueno, vamos a ver mi network. ¿Mi pía? No, no le llamo ni pía. Me dice que no fuera ni pía. ¿Mi pía? Uy, no, no, yo para qué llamo eso. De pronto el boloto, la deuda por ahí. Todo mi network estaba reindeutado. O sea, estaba supremamente endeudado. Me quitaron la casa. Bueno, a usted no le impresiona nada. Me dijo, me quitaron la casa. Me quitaron la casa. Se perdí. Bueno, cuando la primera mujer vio que la vena estaba. Me dijo, me dijo, me dijo. ¿Qué? 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 No, eso es normal. No les impresiona nada, pero bueno, me pasó. Terminé durmiendo en la oficina. La oficina mía. Debía estar en meses de renta en la oficina. Y me bañaban. Tú sabes que la oficina no queda en lucha. Bueno, ya tiene lavamada. Pues ponía una cava y agarraba un vasito. Y me bañaba en la cava. Después iba y notaba el agua. Entonces, pues, al principio era así. Ya después me ponía el vasito. Entonces me podía enabonar. O sea, no tenía técnica y todo. Pero... Ya ponía el vasito. Y después a ver. Este fue el culpable. Sí, no, ya después... Ya después de un mes bañando, me intentó. Ya no lo quiero agarrar estrategias buenas. Y bueno, pero... Lo bonito de todo esto es que mi mente nunca dejó de soñar. Mi mente nunca dejó de buscar. Entonces, cuando llegó mi segunda esposa, mi matrimonio, Susana. Susana y mi hija. Tengo otro hijo. Soy el papá de tres hijos. Roberto Mario. Roberto Mario, exacto. Lo llamo a él. Pues llegué a mi vida. Pero lógicamente, todavía había muchos proyectos. Ella me conoció en una situación bastante difícil. Y bueno, incluso me soportó y me aguantó. Y yo, claro, reconoció a placer. Y yo, claro, reconoció a placer. Nuestro negocio es adiós. La clave del éxito está ahí. La clave del éxito está ahí. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Muchas veces, nosotros como dueños de negocio, tenemos toda la fuerza, tenemos todo encima. Entonces, cuando tú le dices adiós, Dios mío, ¿sabes qué? Tú eres el dueño del negocio y yo soy tu empleado. Te empiezas a liberar. Te empiezas a sentir como que... O sea, hay cosas que uno maneja. Hay cosas que no uno puede manejar. Y te pones. Entonces, uno maneja cosas que uno no puede manejar. Por ejemplo, que mi cliente o que mi consumidor tenga trabajo para ir a consumir uno de los snacks que nosotros proveemos, pues eso, esa no es mi chamba. Es la chamba de Dios. La chamba mía es sembrar el árbol, sembrar la semilla que él se encarga de hacer el árbol. Entonces, mi chamba es hacer lo que me toca hacer. Entonces, consagrar mi negocio a Dios, yo creo que fue lo más sabio que he podido hacer. Te lo recomiendo que lo hagan. La primera empresa consagrada a Dios fue en el año 2000. No, fue hace 2000. De dos mil años. No, más de dos mil años. Imagínate la barca de Pedro. ¿Ustedes se acuerdan la historia de la barca de Pedro? De no, de Pedro. No, de Pedro. Pedro Simón. Sí, el barrazo de la red. Correcto. El peso de Pedro pasó hace dos mil treinta años. Dos mil treinta y siete años, más o menos. Entonces, ¿qué pasa? Que yo, 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 una vez cuando estaba en la Renala, en la Renala, mi mamá fallece y yo estaba viviendo en la oficina y me interro de ellas y empezaba a decir, Dios mío, ¿qué he hecho? He ido a todos los seminarios. He trabajado en mí. He existido a talleres de Milio en las Mágenes. He trabajado con Tony Robbins. Había hecho muchas cosas que al final, pues no estaban teniendo resultados. Entonces, yo sentí en mí que me faltaba esa parte de, ok, ¿sabes qué, socio? Tráeme al negocio y te puedo ayudar a crecer esto. Entonces, justo me conecté en YouTube a Televip. No sé si conocen Televip. Es como una misa que hacen por televisión en YouTube. Y estaban hablando de la barca de Pedro. Yo tomé esa, 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 para, bueno, la enseñanza también es para mi negocio. Y yo, no, este Dios que me está hablando. Entonces, la tropicalicé un poquito y es la misma historia que yo le he hecho a mi equipo de venta. Ustedes saben que Pedro, Simón y Andrés eran pescadores, ¿cierto? Los pescadores, ¿cómo son? Son torpeños. También, Mare, ¿qué? Pero, Pedro, Simón y Andrés. Entonces, Jesús se separaba. Ellos en el mar de Galilea podían ir colocando barcos, los pescadores. En esa época no había esta tecnología, sino que les tocaba montarse en la barca y empezar a exponer sus palabras. Entonces, llevaban varias semanas sin pescar nada. Y Pedro le dice a Jesús, hey, socio, si quieres ven con nosotros. Entonces, claro, el hermano Andrés, posteño también, los posteños normalmente son corajosos, nos ponemos la radio, nos ponemos la, mi hermano, ¿cómo estás viendo, socio? Llevamos siete semanas pescadas y no hemos agarrado nada. Y en esa época, pues, no existía ni promes, ni volmas, ni nada, era un pulis. Entonces, socio, ¿qué pasaba? Si tú me ibas solo a pescar y pescaba dos peces, pues, yo me llevaba dos peces para mi casa. Y yo me iba con mi hermano a pescar, pescábamos cuatro peces, cada uno agarraba de dos peces. Y era, o cazaba o no comías. Y, afán, imagínate esta, esta historia que Jesús, Jesús era cachaco. Jesús no era posteño, Jesús era cachaco. Imagínate, el cachaco, yo invité al cachaco a que viniera a ayudarme a pescar y no como costeño. O sea, rey, para que salga esa, 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 esa historia, como empieza ese cuento, entonces, de decir, ay, tú para que trae ese manzo, no, que ese man nos va a ayudar a pescar. Oye, porque ese man no conoce nada de peces, ese man no es un pecero, le podría dar a quien sabe dónde, un carpintero. Exacto, ¿qué vas a traer ese manzo? ¿Para qué vas a traer ese manzo? No, que él nos dijo que nos iba a ayudar. O sea, aceptar eso, la pelea entre los hermanos, fue bastante, bastante difícil. Aceptar que un cachaco, una persona que no salía a pescar, por que se subiera a la barca, la barca de ellos. Entonces, bueno, yo estoy leyendo un libro, que es muy bonito, que se llama El Maestro de las Emociones, se lo recomiendo. Es de la vida de Jesús, pero en la vida de Jesús, no los milagros ni nada de eso, sino que es más que todas las emociones, cómo Jesús manejaba las emociones, el Maestro de las Emociones, entonces habla de la personalidad de Jesús. ¿Cómo era la personalidad de Jesús? Todos, todos creen que Jesús, ¿ahí viene Jesús? No, Jesús, no era así. Jesús era mamado de gallo, se lo llamamos nosotros alegre. Entonces, ¿qué pasa? a las que le dicen, no, la felicidad, genera la felicidad. Entonces, era alegre, ¿era, ah, cómo está? O sea, era un tipo muy divertido, muy agradable, social. El Maestro de los Lobos. El Maestro de los Lobos era, era como costeño a Pais y Bayúr. ¡Ovnipotente! Se comproba lo que sea. Recuerdo que era omnipotente. Exacto. El Maestro de los Lobos. El Maestro de los Lobos no era aguaciestas. El Maestro de los Lobos, cuando se acabó el vino, bueno, se ha ido para que no se acabe la barra. Estaba bien, ¿cierto? El Maestro de los Lobos no era aguaciestas, era contenta, era feliz. Entonces, ¿tú te imaginas la escena de que Andrés, Pedro, se montan al barro? ¡Mierda! Y se monta un mamador de gallo. ¡Ajá, hermano! ¡Vamos a pescar! ¡Vamos a pescar! Y aparte de eso, se pone en la punta, se pone en la punta, acá, y le dice, le dice a Simón Pedro, se llama Simón Pedro, se llama Simón. Le dice, socio, ¿sabes qué? Estás tirando la red mal. Hermano, si yo soy el pescador, ¿cómo voy a estar yo tirando la red mal? O sea, aparte de eso, a darle oro. ¿No te imaginas a Andrés? Oye, ¿para qué trajiste ese más Jesús? ¿Para qué trajiste ese más Jesús? Bueno, toda la suave. Mira, tira la red, tírala para el otro lado. Entonces, bueno, sucedió algo maravilloso, que fue la pesca milagrosa. No la que se lo hagan en Colombia, que lo llevan de cajero en cajero, no, sino la pesca milagrosa, y acá fue el de el hermano de Galilea. Pero resulta que la red se reventaba de la cantidad de peces y de abundancia, porque habían dejado buscar, pues lógicamente, a Dios, a su barca, la primera empresa consagrada. Resulta que los peces, los peces iban a la barca. Iban. O sea, ni siquiera era que ellos estaban pescando. Era que los negocios les llegaban a esta humanidad, les llegaban a la oportunidad, la oportunidad, las oportunidades. Y bueno, llegó un momento que la barca se estaba hundiendo. Se estaba hundiendo. Ajá, mi hermano, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Mi hermano, pues llaman las barcas vecinas. Entonces, aquí están las barcas vecinas llegando, pues lógicamente, a su crema. Y las barcas vecinas son ustedes, hermanos. Yo quiero compartirles esto. Es una historia, lógicamente, no la van a encontrar en ningún lado, porque es una historia como yo interpreté, pero me dio un resultado haber invitado a Dios. Es más, en este momento, pues Market Pool, le hablo algo de Market Pool, mi misión, pero en el momento de Snacks, vende en la gas station, tengo alrededor de 10.800 puntos de venta. A mí me dicen, no, que el tiempo es lo más importante, para mí el tiempo, yo lo vencho con relatividad. Yo el tiempo le presto llegando con relatividad. en este momento estamos hablando y en este momento están vendiendo cualquiera de las 10.000 tiendas, están vendiendo algo de los productos que yo voy a. Entonces, ¿qué pasa? Que para mí la relatividad y la energía es más importante que el tiempo. El tiempo, a veces yo llego temprano a casa, pero llego tan cansado que no tengo tiempo ni para jugar con mis cientos. Entonces, ¿de qué sirve el tiempo? Yo creo que la energía es algo que debemos nosotros también administrar, porque al final yo creo que nosotros vinimos a este mundo digamos, a ser felices, yo creo que esa es la emoción inicial y segundo, pues, también encontrar a que vinimos a este mundo. Entonces, yo no creo que vinimos a comprar una casa en el Doral y a tener cuatro o cinco negocios y ser más rico el banco, no. Yo creo que nosotros vinimos acá a existir, ¿ok? Y a vivir en esa existencia y a encontrar pues lógicamente algo que que nos llene, ¿no? Entonces, lo más peligroso que tiene la vida es vivir. Muchos existimos, pero pocos tenemos la valencia de vivir. Entonces, hay que vivir, hay que vivir. Bueno, si quieren, pasen la vida. no sé cuántas hay. Bueno, esos son algunos de los snacks que nosotros probemos, algunas de las tiendas. No traen y te va a dar prueba. Sí, pero se las comieron. ¿Venemos todo? ¿Venemos todo? ¿Venemos? No, no, oye. ¿Pero ya? ¿Tienes muchos sobrinos? Claro, claro, o sea, la ventaja que tienen acá es que ustedes no pagaron nada de la entrada. Sí, porque yo tengo de la ventaja. Bueno, les quiero compartir este video. Es un video de un emprendedor. Yo nunca voy. Bueno, si quieren, yo trabajo así. Está bien, las últimas. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Ok. Pero vale, no sé, no sé. No sé. Básicamente, lo que yo hago es, yo no vendo snacks, yo creo tiendas dentro de las tiendas, tiendas hispanas dentro de las prestaciones de servicios. Entonces, es como mi enfoque. Mi competencia vende snacks. Yo no vendo tiendas dentro de las tiendas. Entonces, ¿qué hago? Lógicamente, le hago una sección de peanuts, chips, una sección de bebidas, una sección de Howl & Beauty. Me gusta ser así, estar siempre haciendo un pedido alegre, contento, la verdad, me gozo los procesos. Cuando me quiebro, porque me quiebro cada rato, la verdad, me quiebro cada rato y no me da pena decirlo, porque me quiebro y otra vez vuelvo y otra vez como que abro el baúl del carro y digo, bueno, ¿qué me está dando? Esto no está funcionando. Este pantalón que me está generando tracción y yo quiero que ustedes identifiquen eso. A veces a uno no le dicen las cosas y yo contrato coaches y contrato financieros y contrato gente que está al lado mío y que es interesante, pero como que todo el mundo se guarda la información, ¿cierto? no te la suelta y bueno, lo que he aprendido ha sido a punto de golpe y hoy les quiero dar algo de esa información, plano, súper fácil para que ustedes puedan analizar dónde están, dónde están en el negocio. Clave número uno, consagren su vida, consagren sus negocios a Dios, eso es clave, eso es clave, le va a ir bien. Clave número dos, tratemos de ver dónde estamos, porque el GPS nos lleva hacia donde queremos ir, ¿por qué? ¿Dónde estamos? 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 Saben la meta, ¿cierto? ¿Pero qué pasa si el GPS no sabe dónde estás? Se queda recalculando, ¿cierto? Eso nos pasa a nosotros los emprendedores. No, yo quiero llegar ahí, pero si no sabes dónde estás, estás recalculando, 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 es como que no tienes tracción a llegar. En cambio, si a mí me dicen, no, ¿sabes qué? Estás acá y estás a tres metros de distancia en el vehículo comercial de los zapatos, te vas a volar siete pasos, entonces, encontrar dónde estamos es la clave. Yo creo que esa es la clave porque saber dónde estamos parados hoy es clave. Entonces, todo empieza desde la congruencia, eso no lo digo, todo empieza desde la congruencia del destino de vida. De ahí empieza la base de la riqueza. Con gruencia con el destino de vida. Ojalá lo anoten porque de ahí tiene que empezar la riqueza. Yo encontré un paisa que me dijo a mí, es que, oíste, hermano, es que, ¿sabes una cosa? Es que la pobreza con plata es muy llevadera. La pobreza con plata es muy llevadera. Básicamente, lo que él me hacía, él me decía era que, o sea, manejando un carro bueno, viviendo bien, era muy fácil llevar el proceso, ¿cierto? Porque, si yo soy congruente con lo que a mí me gusta, a mí me gusta dormir con aire acondicionado, a mí me gusta vivir en una zona buena del país, de la ciudad, a mí me gusta que mis hijos gustan bien, a mí me gusta comer los fines de semana con mi esposa, viernes a domingo, a mí me gusta cada tres semanas hacerme unas microvacaciones y me de jueves hasta el domingo, es todo el barrio, pero entonces hay que empezar a colocar un número, esta tarea la tiene que hacer pues lógicamente en familia, un número de de dónde empieza mi empresa, porque al final, ¿qué nos sucede a nosotros los emprendedores? ¿Qué pasa el tiempo? entonces manejo el carro que no me gusta, visto lo que no me gusta, en estos días que voy cazándome la plata y a mí no me compras pantaletas, y yo, ah, entonces, empieza el show así, a darse mala vida, mala vida, mala vida, mala vida, entonces, ¿qué pasa? Mala vida, más tiempo es un negocio que va a fracasar 100%, entonces, ¿yo qué trato? Yo trato de analizar qué es lo que es congruente con lo que a mí me gusta vivir, entonces, creo desde ahí la base de la riqueza y desde ahí empiezo a trabajar, entonces, eso es claro, sean congruentes con ustedes, ¿qué les gusta? ¿ah, les gusta comer el fin de semana? a ver, metan ahí, clink, clink, no gasten menos, gasten los congruentes con ustedes, un amigo que me invitó a comer hamburguesas de oro, ¿qué les gusta? de oro, bañan en oro y lo que sea, a mí no me gusta, como si te metieran una moneda en la boca, o sea, entonces, eso no es congruente conmigo, pago 2,500 dólares para invitarme a comer algo que a mí no me gusta, entonces, yo le digo, que si me hubieses invitado a una picaña pidiendo el partido de la selección colombia, una cervecita en la casa o a lo menos me hubieses gastado 200 dólares, yo lo hubiese disfrutado más, porque eso es congruente conmigo, chicharróncito, exacto, eso es congruente con uno, entonces, cuando, analicen bien su congruencia porque, ah, manejar un Ferrari, cuando has tenido un Ferrari, no lo coloques ahí, coloca algo que sea congruente contigo, pero siempre, perógicamente, en el ascenso, entonces, bueno, congruencia con el estilo de vida, batalla número uno, ventas, ventas, si no venden, olvídense, hay que vender, hay que salir a la calle a vender, hay que hacer ventas, ventas es la primera batalla que tenemos que ganar, ¿por qué? porque sin ventas no hay nada, no hay negocio, entonces, vender, como sea, pero vender, ganarle al sol, ¿qué es ganarle al sol? salir antes que al sol, llegar después del sol, yo les aseguro que si le ganan al sol, no le falta comida, no le falta renta, no le falta carro, no le falta seguro, no le falta nada, entonces, empecemos por el principio, ventas, ¿ok? clave número uno, ventas, número dos, ganarle a los márgenes, si tienen ventas y no tienen márgenes, pues están trabajando mucho, tienen que tener márgenes, como sea, hay que buscar el márgenes, ¿cómo encontramos los márgenes? digamos que, en lo que yo me, lo que yo trabajo, que es los alimentos, pues yo tengo los productos casificados en cuatro categorías, yo tengo productos propios, los productos que yo hago, tengo productos exclusivos, uno de los productos que me dan exclusividad en las zonas, tengo productos únicos en el canal, un producto único en el canal, por ejemplo, es este producto, yo lo llevo a Georgia, de pronto no soy exclusivo, pero yo no voy a pedir una exclusividad de algo que yo no sé si se vengo o no con él, primero yo creo que me convierto en único en el canal, y ahí hay márgenes, y después, pues los productos comoditos, entonces, número uno, número uno, productos propios, hacer los productos de uno, número dos, productos exclusivos, número tres, productos únicos en el canal, todos los servicios únicos, productos únicos en el canal, y número cuatro, los commodities, en los commodities hay movimiento, pero el margen siempre es escaso, ¿cómo le gano a esa batalla? a esa batalla le gano encontrando océanos azules, océanos azules, o sea, por ejemplo, ¿la Coca-Cola se vende o no se vende? Sí, la Coca-Cola con hielo se vende más, entonces, ¿qué son los océanos azules? llegar acá, voy a empezar a venderles Coca-Cola a los estudiantes de las perlas del emprendedor, yo sé que es una vez al mes, tengo 50 Coca-Colas vendidas ahí ya, un océano azul, no necesariamente, pues, tiene que ser algo, B2B, también se puede hacer, diferentes plataformas, estratégicamente, pero siempre estar en búsqueda de océanos azules, uno de los océanos azules, les voy a compartir, porque hoy es el día de las promociones, hoy quiero que se vayan con una idea buena, de emprendimiento al final, yo creo que la función mía, en esta existencia, es generar oportunidades, o ayudarnos a los demás a encontrar buenas oportunidades, entonces, yo comparto lo que sé, precisamente, para que ustedes puedan hacer clic, y puedan aplicarlo, o puedan naturalizarlo a su negocio, es que ahí está la clave, por ejemplo, algo que me funciona a mí mucho, convertir los clientes, de clientes, a usuarios, algo sencillo, por ahí, ¿quién es la de la del café? Imagínate, ¿qué tal, convertir los clientes del café, en cero, que vengan a mí, que les venga, convertirlo al usuario, ¿sabes qué? Por 15 dólares al mes, vas a tener todo el café que quieras tomarte, completamente gratis, entonces, ¿qué sucede? Va a suceder algo bonito, digamos que, hablemos del sur de la Florida, ¿cuántos habitantes tiene el sur de la Florida? Tendrá por ahí, unos 4 o 5 millones, y todo el estado son como 14 millones, en la Florida, en la Florida, como 26 millones, bueno, 26 millones, bueno, hablemos que, acá, hayan 10 millones de, 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 de habitantes, ¿cierto? 10 millones, 10 millones, pongámosle que le pedimos al 1%, 10 millones, ¿cuántos usuarios tendrían? 100 mil, 100 mil, 100 mil usuarios, a 15 dólares, tengo un negocio de todos los meses, de un millón y medio de dólares, ¿será que alcanzo a comprar café? Claro, ¿un millón y medio de dólares? A ustedes no les impresiona, ¿no? ¿Un millón y medio de dólares? ¿Un millón y medio de dólares? ¿Todos los días, será que van a tomar café? ¿Chicos? No, no creo, hay días que llueve, de pronto sigue, hay días que no, hay días que se van de vacaciones, hay días que se enferman, hay días que sí, entonces pues lógicamente eso, eso ayuda, no quiere decir que 15 dólares se van a abrir, pero después les doy, después les doy el secreto, si comparten el código QR, que te lo entiendes. No te gustan, 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 pero después les doy el secreto, de cómo, cómo sacar los costos, para usuarios, yo creo que eso es, es claro, es claro, saber, saber ese tipo de, de conversaciones, son las conversaciones que uno debe tener también, saber si yo voy a sacar el costo de un usuario, y puedo utilizarlo, entonces, busca, un consejo, busca la forma de cómo, convertir tus clientes, de clientes usuarios, y es la clave, de los meses, bajos acá, es tener usuarios, y pues lógicamente, va a tener también, el walking customer, que viene, yo quiero un café, ok, ¿sabes qué? si te convierte en usuario, entonces, ya pues, lógicamente, pero después de que te compre, te lo van a vender en el café, te lo van a vender en la universidad, entonces, esa es una, hablábamos de márgenes, pues les di las, las cuatro formas, como yo puedo, mejorar mis márgenes, que es importante, la tercera batalla, se llama, batalla de orden, orden, y ejecución, orden, ejecución, familia, perlas del emprendedor, ¿quién quiere ganarse un millón de dólares? aquí nada más, como si, ¿quién se quiere ganar un millón de dólares? yo, 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 un millón de dólares, todos, ¿cierto? bueno, listo, ¿qué sucede si nos ganamos un millón de dólares, pero, nos lo pagan en 85 años? no, yo, yo, pero, pero, el nombre de 85 años, yo creo que, ¿sabe? 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 Ah, si, total, si, es válido, es válido, claro, pero yo quiero ganarme un millón de dólares, ya este mes, cierto, entonces eso es la parte de ejecución, muchos negocios no miden la ejecución, entonces dicen oh, hice una venta buena, tengo buenos márgenes, tengo una ejecución pobre, entonces se ha jugado alguna vez el monopolio, esto es como el mes, cada dia paras, y cuando te acerques a los ultimos si te paras, y cuando estas aqui, pagas bastantes, asi es la vida, asi es el calendario, es un monopolio, y el que estoy en el esquino te trae la clase, haces masivo ya, haces masivo ya, denle un aplauso, esta es masivo, eso es que, nosotros tenemos que hacer nuestro monopolio mensual, los emprendedores, cada dia pagamos, cada dia pagamos, a que velocidad vamos, uy, los 100, ah, quedan 8 minutos, ah, listo, bueno, 6 minutos, listo, bueno, entonces, nos pasamos a batalla de orden, ejecución, importante, de nada sirve ganar mucho, y, pues ejecutar pleno, es como si me dicen, hey, sabes que, mañana te pago, entonces, porque aqui no, 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 no cobro en la entrada, si no vas a salir, bueno, al final, eh, la cuarta batalla es una batalla que deja un impacto, impacto, lógicamente, pues, todos saben lo que es impacto, genera un impacto en el mercado, como hacer que las demás personas obtengan, pues, los beneficios, y al final, legado, legacy, emprendedores, empiecen por aca, no empiecen por aca, muchas personas estan peleando la batalla equivocada, entonces estan peleando una batalla de legado, cuando no quieren ni siquiera ventas, desde las ventas, poncieron el impacto de legado, bueno, listo, les corto aquí rapidito, me voy a la siguiente, explicación, rápido, porque hoy estoy botado, y veía otra vez, quiero que se lleven algo bueno número uno, consagremos nuestros negocios número dos, tenemos las batallas número tres, ok, todas las empresas en el mundo funcionan bajo este chasis, este es un chasis que les quiero mostrar entonces está administración, todas tienen administración desde Amazon, MarketPool, Marquesa ok, tienen producción tienen logística, por ejemplo la mía tienen logística ustedes pueden tercerizar esto tercerizan esto con Julio hoy en día, ustedes saben cuál es la empresa más grande de transporte a nivel mundial Uber Uber, no tiene carros pues, ¿qué pasa? el negocio hoy en día no es ni siquiera tener los vehículos el negocio hoy en día es tercerizar tercerizan tercerizan, aprovechen porque cuando uno terceriza uno está apalancándose en algo y apalancamiento es el negocio, es decir apalancamiento exacto, apalancarse apalancarse en un sistema logística y este es Sales and Marketing Sales and Marketing hablemos de donas, el mario que yo vendo donas donas y café, el mario resulta que yo puedo, yo puedo, donas vario puede producir 25 donas por día ¿cierto? pero mi equipo de Sales and Marketing está vendiendo 100 donas por día entonces, ¿qué pasa? yo como árbitro o director de la empresa pues yo digo, hey, ¿sabes qué? estoy vendiendo 100 donas y solamente tengo tengo una deficiencia en producción sencillo si es viceversa no, esto es manera de estar puedo producir 1250 donas y Sales and Marketing solamente me está vendiendo 100 entonces tengo un problema de Sales and Marketing eso es fácil, es matemática de coco ¿qué pasa si puedo alinearme en 1250? 1250, 1250 pero logística solamente puedo entregar 500 entonces, no voy a logística es un tema de logística analizar el negocio es muy fácil ¿qué sucede si puedo 1250? 1250, 1250 estoy alineado en capacidad pero solamente tengo inventario para 500 entonces tengo un problema de flujo ¿está bien? entonces, este chasis es sencillo ojalá me hubiesen explicado hace 20 años hubiese sido el rengoer más feliz de uno y me costó mucho entender eso entonces, esto gráficamente es muy fácil les quiero hablar de la filosofía Profit First la primera vez que yo tuve un millón de dólares en el banco fue por la filosofía Profit First ¿sí han escuchado a Profit First? ¿ganancia primero? bueno, anteriormente yo tenía este lapicero ¿cierto? yo le ponía un Profit a este lapicero a este lapicero le ponía mi ganancia entonces, yo salía, lo vendía pagaba mis compromisos y al final lo que me quedaba era mi ganancia entonces, ¿qué sucedía? que si para la familia ¿qué es lo más importante para una familia? los hijos ¿cierto? tiene sentido decir bueno, mis hijos es lo más importante es lo último que dejo no tiene sentido hacer no tiene sentido entonces, para un negocio lo más importante es la ganancia la ganancia tiene que estar en la estructura del costo del producto esa es la clave la ganancia tiene que ser parte de la estructura del costo del producto por ejemplo si yo me ve digamos que yo vende este producto este producto la lata cuesta en mi bodega me cuesta un dólar pero yo decido ganarme 25 centavos por esta lata pues el costo de la lata no es un dólar el costo de la lata es un dólar 25 ¿cierto? entonces, ¿qué pasa? si vendo 100.000 latas pues vengo 25.000 dólares en utilidad al mes, ¿cierto? o sea, en ganancia en estructura de costo de ganancia además, pues puedo tener una utilidad extra que ya pues lógicamente eso con los TAPIs de orden de la tercera batalla que les mostré aquí pues ya es por eso ya uno contrata gente buena y me dice bueno, ayúdame en logística empiezan a ganar utilidad también por ahí me gusta hasta ahora lo que les he explicado tiene valor y en los próximos bueno, ya no puedo la que tenía la mejor todavía no sé Jairo 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 bueno, sí cuatro minutos más bueno, cuatro minutos más listo les voy a presentar cómo sacar dinero de tu negocio ¿ok? por medio de las cuentas operativas el señor tiene un banco acá ¿cuánto cuesta tener cinco cuentas? ¿cuánto cuesta tener cinco cuentas? sí ¿cuánto cuesta tener cinco cuentas? bueno, seis cuentas pero mensualmente no, mensualmente ¿cuánto cuesta cinco cuentas? ¿tienes dólares cada cuenta? no, cada cuenta puede gustar sí, sí solo un millón pero, no, pero el costo mensual ¿no? ¿no? ¿cuándo cuesta? ¿cuándo cuesta? no, 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 no no cuesta no, no, no no, no no, no no, no mañana mañana a primera hora haga el sitio en el cine van a abrir las cuentas van a abrir cinco cuentas todos los empresarios pilas con esto porque está en la clave para guardar dinero ¿quieren hacer dinero? está en la clave ya después de que incluyan la ganancia en la estructura del costo del producto entonces van a hacer eso esta es la siguiente número uno cuenta de depósitos número dos ganancias número tres owners come compensación de los dueños si tienen socios número cuatro cuenta operativa aquí es donde van a pagar número cinco está en la cuenta mía preferida en la cuenta de taxis me encanta esta cuenta porque aquí es donde están mis pocos entonces hablemos de market pool con unidad de negocio la ruta mía de sur de Carolina la ruta mía de sur de Carolina vende de alrededor de unos cien mil dólares semanales es pequeña cien mil dólares semanales como yo tengo la filosofía yo le gano el 10% a la estructura del costo si o si si yo vendo cien mil que me gano el 10 mil ahí está entrada pero entonces todos los días depositamos en la venta pues yo los lunes día lunes es mi día preferido de la semana porque además les doy un secreto no paguen los viernes paguen los lunes ustedes quieren ver a los empleados o a los contratistas contentos paguen los lunes no paguen los viernes el viernes es latino el cuerpo lo sabe llegan el lunes aquí pero ustedes ustedes dicen el lunes es el pago el lunes está el domingo no les da esa vaina el domingo están a las 6 de la tarde casi que se suicidaron no pague los lunes pague los lunes que es lo bueno de los lunes los lunes siempre caen las semanas son 52 semanas hasta el calendario les ayudo paguen los días lunes con energía entonces bueno los lunes yo llego contento a la oficina entonces yo digo bueno cuánto depositamos del lunes al sábado porque yo deposito también los sábados ah 100 mil dólares ok listo que hago con este depósito de 100 mil dólares pues lógicamente todos los días de lunes a sábado yo paso yo aquí debo solamente 500 dólares esta cuenta mantiene pelada yo paso todos los días si aquí hay 30 mil yo deposito 29 mil 500 acá porque aquí es donde yo gino los cheques aquí es donde yo pago acá pago entonces yo no necesito sacar una cita a mi contador madre de cuánto cuánto gastamos nosotros mensual yo me voy a mi cuenta de depósitos yo sé cuánto entró cuánto vende cuánto gasto la cámara de comercio internacional por brindarnos la oportunidad de tener este espacio por miembros activos de la cámara cámara